Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida al Club de la Mente en YouTube y también aquí en Facebook. Hoy te voy a hablar al respecto de un libro extraordinario que se llama El Hombre Más Rico que Jamás Existió. ¿Qué es el Club de la Mente? Leo un libro todos los días. Mi objetivo es hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos en virtud de marketing, desarrollo personal, negocios, pero básicamente voy a leer todo tipo de libros. De hecho, ahora estaba leyendo un libro que se llamaba El Relojero Ciego que me encanta de Richard Dawkins, uno de mis autores favoritos realmente con respecto a las ciencias. Pero hoy hablemos de esto, El Hombre Más Rico que Jamás Existió. Un título muy llamativo seguramente, un título muy interesante y lo que habla son los secretos del éxito, la riqueza y la felicidad del Rey Salomón. ¿Cuáles son los principios de este que seguramente y científicamente y financieramente, como prefieras llamarlo, ha sido denominado como El Hombre Más Rico que Jamás Existió? El Rey Salomón. Si tú le pones, dice, todas las riquezas que él tuvo en toda la vida, seguramente son superiores a cualquier hombre más rico del mundo que pueda existir hoy en día. Buenas noches para ti, Alex. ¿No es de religión el tema que voy a hablar? Definitivamente. No hablo de temas de religión. Ya hablé del libro del poder de la Kabbalah o como sea que se diga. Hablé de este. Hablé porque los judíos son ricos. Básicamente estamos tocando desarrollo personal. Siempre lo que estamos tocando son temas de desarrollo personal. Muchísimas gracias por estar conectados, chicos y chicas. No saben cómo me alegra. No saben cómo me alegra porque es la intención, precisamente, poder impactar vidas, poder compartir conocimientos. Si alguna habilidad tengo y puede ser la de leer rápido, como dicen algunos, si puede ser la de comprender información, la de explicar y transmitir información de una manera poderosa, pues que sirva para algo, para todos ustedes que nos están viendo. Buenas noches para ti, Isai. Buenas noches para ti, Luis y Alex. Qué bueno que ya se estén conectando. Entonces, como les decía, el hombre más rico que jamás existió. Ese es el título del libro del día de hoy y son las enseñanzas del rey Salomón. ¿Cuáles son las enseñanzas del rey Salomón? El autor Stephen Scott dice que estaba quebrado totalmente hasta que un amigo le dijo que leyera los 31 proverbios uno por día. Uno por día. Los proverbios de la Biblia, ¿no? Del libro de la Biblia. Que saludos para ti, Isaac. Saludos para ti, Shari. Qué bueno que estén conectados. Entonces, le dijo que leyera los 31 proverbios de la Biblia, uno cada día. Y empezó a leerlos y 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 que cuando terminara los 31 volviera a leerlos y así, ¿no? Toda la vida tenía que estarlos leyendo y pues que iba a aprender los principios necesarios para alcanzar cualquier éxito, riqueza y felicidad. Hola, Richard. ¿Cómo estás? Hola, Álvaro. Qué bueno que ya se estén conectando. No saben cómo me alegra. Saludos para ti, Álvaro. Qué bueno que ya se estén conectando. Entonces, empezó a leer estos proverbios y hoy en día pues tiene varias empresas, es multimillonario y etcétera. Independientemente, porque sabes que yo manejo la ciencia, no la magia, la ciencia y en la ciencia siempre te digo, una cosa es causation, otra cosa es correlation, en español. O sea, qué lo causa y qué está relacionado, ¿no? Saludos para ti, Lewis, desde Nueva York. Qué bueno que estés conectado y que nos vean de tantas partes, ¿no? En Chile, en Guatemala, en Colombia y en todos lados. Entonces, como te decía, él empezó a leer estos principios que le apoyaron a alcanzar mejores resultados o que enfocaron su mente finalmente. Quizás nunca había leído nada, no sé cuál es la razón. Pero finalmente, lo que me encanta son los principios como tal, que son muchos de los cuales principios bajo los cuales vivo personalmente y bajo los cuales te recomiendo siempre vivir. Te vas a dar cuenta que contienen una practicidad tan importante para tu vida que al final es lo más importante de todo qué te da resultados y qué no te da resultados. La vida es un experimento, básicamente, donde tú pruebas algo y si no te funciona, pruebas otra cosa y si te funciona, pues te quedas con eso. Y la manera en la cual te funcione, te sientas mejor, te sientas con pasión, te sientas con propósito, te sientas inspirado y logres los resultados que estás buscando, y esa es la manera en la cual tienes que trabajar. ¿Cómo ves eso? Entonces, me encantan sus principios de este libro y que básicamente vienen de los proverbios de la Biblia, del libro de la Biblia, porque son muy prácticos para la vida, para el uso diario. Entonces te voy a explicar rápidamente algunos de ellos. Primero que nada, el primero, tú sabes que es mi filosofía personal, conviértete en uno entre mil y vas a ver los increíbles resultados. La mayoría de personas en el mundo trata de escoger el camino más simple, ya te lo he dicho, el camino facilista para alcanzar un resultado. En mi caso personal, siempre es lo opuesto. Trato de encontrar cuál es el camino que más desarrollo va a conllevar para mí. El camino de mayor esfuerzo, ese es el que tomo. Y no me refiero a tomar un camino tonto, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, esforzarme y esforzarme y esforzarme y esforzarme y no lograr nada. Siempre hay que tratar de evitar eso, ¿no? Un camino tonto. Pero tampoco buscar el camino en donde no hay esfuerzo, porque precisamente el esfuerzo es lo que te hace mejor, es lo que te hace avanzar, es lo que te hace aprender, solucionar problemas. De hecho, nos da felicidad, literalmente. Encontrar nuevas respuestas, entendimiento, nos da felicidad. Pero bueno, hablando de esto, entonces conviértete en el número uno y vas a ver los resultados extraordinarios. Estamos hablando de un principio en los proverbios, o en este libro, que se llama diligencia o industriosidad. Diligencia o industriosidad. Y como te decía, la diligencia no se trata exclusivamente de trabajar, 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 trabajar y trabajar con los ojos cerrados como si fueras cabra persiguiendo comida. No. Sino básicamente la diligencia se trata de dos cosas. La primera se trata de actuar de la manera más pura. ¿Y a qué se refería con pura? No únicamente a una parte espiritual o algo así, sino a una manera inteligente. Hay que actuar de una manera inteligente. A eso se refiere con la manera pura. Y recta se refiere, sí, a trabajar con esa laboriosidad e industriosidad que se requiere. Porque obviamente, y ahorita te voy a leer algunas de estas frases o proverbios más importantes en donde se hablan respecto de la diligencia para alcanzar grandes resultados en todo de la vida, ¿sabes? Porque si quieres tener un mejor cuerpo, requieres diligencia. Si quieres tener una mayor felicidad personal, requieres diligencia para escarbar en ti y saber cómo encontrar esa felicidad. Ese balance o ese desbalance, como yo le llamo, esa obsesión definitiva por alcanzar un resultado. Si quieres tener éxito financiero, necesitas también esa industriosidad, esa diligencia en esa labor. Y el más dirigente siempre obtiene los mejores resultados. Entonces, sigamos avanzando. Vamos. Aquí está la definición de puro y recto. Haga mucho y hágalo con excelencia. Quiero que anotes eso. De hecho, si alguien tuviese que decirme cuál es una de las cosas que quisiera que todo el mundo se memorizara en su cabeza y que lo tuviera en una valla en frente de su cama cuando despertara y que lo llevara entre el pantalón siempre cuando fuera caminando en la calle y que lo tuviera aquí en unas gafas puestas todo el tiempo, serían esas dos frases. Haga mucho y hágalo con excelencia, porque eso te garantiza resultados. Pero vamos a leer un poquito de estos proverbios o frases que tengo aquí. Los proyectos del diligente todos son ventajas. Los proyectos del diligente todos son ventajas, porque siempre estás yendo adelante, siempre estás actuando de manera pura y recta. Quiere decir, siempre estás haciendo mucho y haciéndolo bien. Entonces, siempre vas a tener una ventaja sobre el resto de personas que no son diligentes. Por ejemplo, dice, la mano del diligente obtiene el mando y la flojera acaba con trabajos forzados. Entonces, básicamente, si tú eres diligente, vas a alcanzar grandes resultados. Si no, pues te vas a quedar hasta abajo. Así de sencillo. Es un mundo mecánico. Todos lo sabemos. Uno más uno es dos. Siempre lo he dicho. Y lo voy a seguir diciendo para ti. Sigamos avanzando entonces. Todo trabajo produce abundancia. La charlatanería e indigencia. Todo trabajo produce abundancia. Entonces, ¿cómo encuentras mejores resultados? Como te digo, es bien mecánico. Quiero obtener un mejor resultado en X. Uno más uno es dos. Quiero obtener un mejor resultado en Y. Uno más uno es dos. Más trabajo, más inteligencia en tu trabajo, igual a mejores resultados. Entonces, ¿cómo conseguir un éxito en cualquier ámbito? No solo estoy hablando de resultados financieros. Pero un resultado financiero es un gran ejemplo porque se muestra o se explica a través de números. Entonces, eso nos da una ventaja adicional. Pero básicamente, como te decía, entonces, todo trabajo produce abundancia. Y la flojera, obviamente, produce indigencia. Así como lo oyes. Tiene hambre el perezoso, pero no se cumple su deseo. El perezoso desea, sueña, imagina, cree, critica a otros, pero su deseo nunca se cumple. Porque nunca se levanta a trabajar por lo que quiere. Importantísimo esto. ¿Qué más te puedo decir? ¿Hasta cuándo perezoso vas a estar acostado? Va a llegar como bandido tu miseria y la escasez como hombre armado. Así de sencillo. ¿Cuál es otro de los principios? De verdad que tiene muchos más principios este libro, pero yo te lo quiero resumir en dos principios fundamentales. El primero de ellos fue el que ya te dije, la industriosidad, la diligencia para hacer actividades que te produzcan resultados financieros, de felicidad, de relaciones interpersonales, interpersonales, de salud, del que tú quieras conseguir. Y el segundo elemento es adquirir sabiduría. Adquirir sabiduría y conocimientos. ¿Qué dice aquí otro de los proverbios? Adquirir sabiduría, ¿cuánto mejor que el oro? Adquirir inteligencia es preferible que la plata. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si tú adquieres la sabiduría para poder ejecutar una labor y la ejecutas con industriosidad, siempre y en cada ocasión vas a tener resultados. Como dicen, tarde o temprano. Y si además a eso le añades la inteligencia, las distinciones de inteligencia, de tecnología, y no me refiero, como dije hoy en la mañana, con tecnología no me refiero a un celular. Con tecnología me refiero a algo mejor que el de a la par. Si aprendo eso, siempre voy a tener un resultado. El corazón del sabio enseña su boca y hace persuasivos sus labios, definitivamente. Cuando tú aprendes, entonces eres más persuasivo. No para vender. Yo sé que hablo de persuasión, sé que hablo de ventas, pero no me refiero a eso ahora. No me refiero a persuasión en ventas, sino a persuasión en absolutamente todo lo que quieras en tu vida. Persuasión contigo mismo, porque ya he dicho mil veces, a quien dice que no le gusta vender, ya se vendió a sí mismo diez mil veces. Todos los días cuando se levanta y dice, no sirvo para nada, no sirvo para nada, o soy bueno, soy un ganador, soy un ganador. Ya te estás vendiendo todo el tiempo a ti mismo, independientemente de cuál sea tu conversación interna. Entonces, si aprendes, aprendes, aprendes y aprendes, y tienes más sabiduría cada vez, y sobre todo experiencia, porque esto lo dice en el libro y me encanta. La sabiduría es el conocimiento combinado con la experiencia. Eso es sabiduría. Algunas personas, por ejemplo, en el Club de la Mente, he recibido algunos comentarios, no, la verdad, no muchos, pero algunos de algunas personas que he escuchado que han dicho, es que si tú lees libros y libros y libros y lees muchos libros y tienes mucho conocimiento, realmente eso no te sirve para mucho. A menos que desbloquees tu mente o un montón de patrañas que me ponen encima, que básicamente te digo, wow, perfecto, estamos bien, pero uno más uno sigue siendo dos. Aún a pesar de eso, podemos distinguir y aprender de esa crítica y decir, sí, es cierto, el conocimiento como tal no es suficiente. El conocimiento más la experiencia aplicado es igual a sabiduría. Entonces, lo que quiero no es conocimiento, es sabiduría. Y es por eso que todos los días hacemos un pequeño resumen de los libros que leemos y una lista de implementaciones en nuestra vida personal. Lo mismo que te recomiendo hacer a ti. A pesar de todo, mejorar tu conocimiento siempre te va a llevar mucho más lejos. Modelar la excelencia y solo queda ser diligente. Muchísimas gracias, Paulo, por tus buenos comentarios. Algo más, un proverbio más. Una palabra suave, hey, estoy aprendiendo a leer aquí. Una palabra suave calma el furor. Una palabra hiriente aumenta la ira. Una vez más, aprender a comunicarte con inteligencia te va a producir mejores resultados. Como decía por ahí el libro de Dale Carnegie, el de cómo influenciar a tus amigos, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, dice más se logra con una gota de miel que con un barril de hiel. Más se logra con amabilidad que con tratar de criticar a otro o molestar a otro o algo por el estilo. Pues todas esas reglas van cambiando poco a poco. Siempre, hoy en día, sobre todo, como está el mundo, pues hay diferentes cosas sociales que han hecho cambiar muchísimo, pero nadie, nadie puede negar la alegría o la felicidad que te conlleva recibir una sonrisa de alguien más, por supuesto. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Muchísimas gracias por estar por aquí. El cerebro tiene capacidad para 25 mil años. ¿Por qué no usar todo su poder? Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué más decíamos? Quien habla sin ti no hiere como espada, mas la lengua sabia calma. Una vez más, saber comunicarnos conlleva un bienestar mayor, no sólo para nosotros, nuestra supervivencia, sino para el bienestar de los que nos rodean. Y obviamente, el bienestar de los que nos rodean incrementa nuestra supervivencia, porque, ¿cómo te lo digo? Si le caemos bien a otros, incrementamos la supervivencia. Si no le agradamos a otros, disminuimos la supervivencia. Y estamos para sobrevivir. Sigo avanzando un poco más. ¿Has visto un hombre que se precipita en sus palabras? Más se puede esperar de un necio que de él. Una vez más, te podría decir que esos son los... agreguemos ese tercer principio. El primero, como te lo había dicho ya, es definitivamente la diligencia. El segundo son la sabiduría, que es conocimiento más experiencia. Y el tercero es saber comunicarte correctamente. Para que no sólo en tu mundo interno estés bien, sino que en tu mundo externo, en relación con las demás personas que están a tu alrededor, también puedas estar bien. Eso es todo por el capítulo de hoy. De verdad, súper feliz que se hayan conectado. El hombre más rico de Babilonia. Un episodio más del Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? La carrera por construir un legado para la humanidad. ¡Ey! No sé qué más vaya a hacer con mi vida. Lo que sí sé es que voy a tener mil libros en mil días. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. No sé qué más voy a hacer. Lo que sí sé es que te voy a compartir la mejor información todo el tiempo. Hasta que puedas transformar tu vida. Gracias, muchísimas gracias por intentar mejorar un poco la situación financiera del planeta y la situación emocional y todas las situaciones. Porque con conocimientos podemos solucionar todo. ¿Sabes? El problema ha sido la ignorancia durante tanto tiempo. Estamos en contacto, chicos y chicas. Ya lo saben. Todas las noches. Club de la Mente. Me dejaste un inbox. Perfecto. Lo voy a checar. Y en los días secretos de marketing puedes visitarme en GabrielBlanco.net o en GabrielBlanco.net. Estamos en contacto.